Hola amigos de youtube estamos aquí en el nuevo video para el canal esta vez en los niveles de geometrías que habíamos quedado, voy a extraer solo dos niveles porque hemos quedado en cinco o diez likes y no nos llegamos así que para hoy son dos niveles uno es un nivel que voy a intentar alcanzar el de fernando y dos un nivel que está creado por mi amigo vamos a hacer que esta fuera del reto su cifona, su cifona que nos mata porque tiene una X no dijo mi amigo que presiona que verga mi amigo me ha avisado que tiene un bug que verga es para mantenernos eso me confundo es que no me va haciendo no me sabe mamá, no se la verdad así tiene fincho, si, ahí, ahí pero según lo que veo, acá hay una flechita donde tiene que caer vamos, ah he visto un, ese he visto un camino por arriba pero que, lol no me va a ayudar ahorita bueno, no me va a ayudar hay, ay, ay, ay no, no que, no, no pero, pero fue quien me mandó abajo tiene bug amigo me dijo que tiene uno bug su level me dijo que está un poco enfoqueado no, la moneda está ahí no sé, pero no sé como agarrar esa moneda vamos que desaparece he visto por ahí algo que otro hall to dash por ahí por arriba ya sé amigos creo que tengo que dejarme caer para ir a agarrar por ahí por arriba la moneda luego vamos a ver si podemos agarrar las tres monedas le voy a preguntar a mi lul voy a preguntar a mi amigo como para agarrar las tres monedas y si me va a ayudar también el arañito que no falta un poco falta un poco vamos no tengo una curiosidad sobre ir por arriba después vamos a intentar ir por ahí por arriba pero mientras vamos a intentar pasarlo vamos que no he estado cerca ahora si vamos a intentar ir por arriba lol no casi tío casi bueno ahora si esta vez mi amigo me dijo que si es y por acá por arriba se quiere agarrar una moneda según me dijo que esta esta difícil cuando me haces esto ya no hagan nada dice no es un truco mi amigo esto ya lo sabemos lo que lo que no se no la tercera moneda si se ve no solo que es un poco difícil se me me da un poco difícil hacerla pero vamos a ver acá esta la segunda moneda la primera de la carrilla vamos lo que lo que lo que afetado bueno vamos a ver si hay que seguir intentando nada más podemos hacerlo y aún con las tres monedas todavía es fácil solo que me he dicho que es un poco difícil me puse nervioso pero vamos a ver quiero agarrar esa tercera moneda pero bueno que nivel es corto lo que vamos a hacer ahorita es pasar el pasarlo pero sin agarrar ni una moneda vamos a preocuparnos nada más e intenta pasarlo como ya sé dónde están las tres monedas ahora sí lo vamos a hacer agarrar pero primero hay que pasarlo sin agarrar ni una moneda la madre pero si no llega ahí ya ahora sí esta es la buena yo lo ofreciendo ofreciendo tengo un buen presentimiento siento que esto lo voy a pasar porque yo sé que esto no lo voy a pasar por eso presentí eso bueno estoy intentándolo pero por lo que veo mi amigo mi amigo se esfuerzo un poco mi amigo no sabe creer mucho ni hueles este es lo bueno vamos a ver sí 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 bien me lo he pasado después ahora sí como ya sabemos ya lo pasamos ahora sí vamos a intentar las tres monedas vamos por una a la segunda es que no lo siento sabía por eso dije eso nunca voy a poder hacer el foto amo pero la segunda no está bien por eso por eso hablo por eso hablo por el que fiel por eso, no lo siento ja 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 ya, está Tá na no, 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 no el hombre folks a la vez Loool Bueno, bueno amigos, eso fue el primer nivel Vamos con el segundo nivel Este amigos, el nivel ya lo jugó Fernanfloo Pero nosotros vamos a intentar llegar al 80% O no, o 70, 70% O 75% Pero vamos a intentarlo amigos Este es el segundo nivel, Fernanfloo Número 3 Hecho por Darwin Allí vamos A ver, vamos a ver Ustedes ya vieron que Llegué a 44% Pero eso es lo máximo que llegué Vamos a ver si ahora Logro pasarlo ¿Ves? Esta vez si Estuvo subiendo el brillo por eso Pasaron días desde que el bus fue derretado por Fernanfloo Pero la pregunta es ¿En verdad el bus murió? Yo en la compu Llegué a Para el 80% Para el 80% O 90% Pero Uy Fui champo La llave La llave Eso es para el René Power Este es el bus Vamos Acá está Este es el René Power amigos Es que no Es que no El nivel El René Power No me lo va a pasar Más fácil es la compu Pero Estoy grabando ahora con el celular Por eso Me va a complicar mucho Ese René Power Voy a tardar más De lo que creo Estoy imaginando un tiempo Pero Voy a pasarme de ese tiempo Regresaron para vengarme Dicen Pero si yo no te he matado Has ido fuera en el Crack Ahora si vamos Ayúdame René Híjole El René Power Por arriba Y el azul Por abajo Es que no Se me complica Porque yo no Yo no he jugado Mucho de eso Así que Por eso Por eso Esa es la causa Pero Me va a complicar Eso un poco Si no llegamos En este video Lo he traído Complicando Este nivel Pero Aún tenemos Intentos Así que Podemos Lo que también Mola Es la musiquita Vamos Lulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 2 abajo 1 a medio 1 abajo ahora si abajo arriba nooo 75 bueno eso es lo que intentamos pero ya esta 75 amigos ahora si quieren una segunda parte pasando en el video denle like, comenten, compartan y suscribanse hasta la proxima chao